Hola, el fin de semana, durante la semana en realidad, estuve mirando unas rutas y me di cuenta que hay una ruta que conecta alto auspicio con Pizagua por dentro, que es la ruta que estoy recorriendo ahora. Ahora, es una ruta semicostera que llega a un sector llamado Caleta Buena, que es un pequeño puerto ya no utilizado, había visto este camino pero no me había venido a dar una vuelta, no pretendo llegar hasta Caleta Buena porque no tengo suficiente benzina ahora. Quería venir a conocer el camino, el camino está bueno, ahí lo voy a mostrar, lo voy a ir cortando. Lo que me llama la atención es que aquí estaba el basural, el antiguo basural de alto auspicio. Y además, después voy a ir mostrando también que este es un padizaje desértico y que los mismos carabineros, la misma policía, me decían que son rutas de traficantes. Que tratara de no andar solo, que igual es relativamente peligroso y bueno, aquí les voy a mostrar un poco cómo es el tema. Ahí les voy a ir mostrando. Y aquí estoy detenido, bueno, esto es pleno desierto, obviamente. Se supone que una ruta semicostera, digamos, hacia la izquierda del camino, pasados esos cerros ya deberían comenzar a aparecer el mar. Llevo 10 kilómetros más o menos adentrado en este sector. Si se dan cuenta, no sé si se alcanza a ver, pero hay muchos caminos y cosas por el estilo que aparecen por ahí en el desierto. Esos son caminos o rutas yiperas o si no también rutas, como les decía yo, para hacer tráfico, básicamente. Ahí se ven ciertos caminos en los cerros. Esos son los caminos de los que yo estaba hablando ya. Parecen ser rutas de yipeo esas, porque son como trepadas y cosas por el estilo. Pero hay lugares donde se van por en medio de las quebradas y cosas así. Esos caminos ya no son tan yiperos. Porque no tienen ni una gracia, digamos. Sobre todo los que van subiendo y bajando cerros por las quebradas. Esas pequeñas quebradas, esas pequeñas culturas que hay ahí entre los cerros. Allá, no sé si se ve, es una de las cosas más raras de acá. La quema de ropa. Allá se ve, al fondo se ve un montón de basura. Y no sé si se alcanza a ver que hay fuego también. Recién había un auto ahí. Cuando pasé hacia un lado. Y cuando me vieron se fueron. Yo diría que eso es muy raro. Uno de los negocios fuertes de acá es la compra de ropa usada. Que muchas veces la vienen a botar. Y eso es lo más raro. La compran y la botan y la queman en esta zona. Y si se pueden dar cuenta hay varios como focos. Alguna vez fueron focos de incendio. Aquí vamos a pasar por uno, por ejemplo. Miren, todos esos sacos que están ahí son fardos de ropa. Raro. Ya, esto es lo que les quería mostrar. Llega a ser como post apocalíptico lo que se ve acá. Voy a mostrar ahí como vamos entrando a la parte más ancha del vertedero. Pero son, no sé, kilómetro de un lado, kilómetro para el otro. Lleno de basura. Vi que habían unas rutas también por este sector. Una ruta histórica. No sé cómo podría haber una ruta patrimonial o histórica. Por acá. Miren. Realmente me impactó lo que hay en esta zona. Realmente me impactó lo que hay en esta zona. No sé cómo sería lo que hay en esta zona. No sé cómo va. No sé cómo va. No sé cómo va. Gracias.